Lo mejor para la vida siempre es agradecer a Dios por el sol, por la lluvia, por la vida, por los alimentos, por el día y por la noche. Aprender a dar gracias a Dios. Así recibimos el martes 6 de abril de este año 2021, saliendo para nuestras casas y así nos recibe la lluvia, la bendición. Así son las cosas. Te invito a que si no te has suscrito a este canal, que te suscribas de corazón y actives la campanita de notificaciones para que nos sigas apoyando. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias.